muy bien chicos un saludito a todos a todos y hoy vamos al avance del fts europeo avance oficial ya perdí la cuenta si es el 3.0 al 3.5 bien que trae este avance va algunas actualizaciones en los kits en el caso del borneamont con el borneamont creo que no recuerdo si es actualizada pero creo que si el barcelain bien mihan creo que todavía no el caso del blackburn robert el bristol tenemos el caso del cardiff coventry unos dos que tres me faltan de aquí chicos pero se me ha ido la cuenta de cuáles son esas actualizaciones en los kits pero eso al final lo vamos a mejorar en el caso de este bus que no es correcto en el caso de la plantilla bueno no las he tocado así las he dejado no he modificado todavía nada de la plantilla de esta liga en el caso del portero falta todavía equipación en el caso de sanetien que como les había mencionado anteriormente hice el traspaso con el olympic de marsella la cual esta no es la equipación correcta aquí me falta completar chicos a los buenos kits a la temporada actual aquí tenemos a messi y me falta los ascendidos por supuesto los ascendidos de esta liga la mundesliga la mayoría de todos están actualizados con excepción del bayern level que usan y me falta un equipo que agregar creo creo que este y me falta sacar a uno de aquí también tenemos la liga española aquí están completicos todos chicos completicos todos junto con la premier league y 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 vamos a hacer ya y recuerden chicos que todavía no está listo el juego puesto que algunos le faltan las medias de los jugadores algunas valoraciones para que estén mejorados los jugadores me debes mejorado los jugadores y se mejora la calidad de estrellas en este caso me faltan aquí los equipos ascendidos de esta liga y digamos que digamos que está en un 70% de completado estamos en un 70% aquí y aquí ya está todo completo con la excepción del que me faltan unas plantillas y aquí ya está todo completado los los kits menos las plantillas aquí 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 están a dar gusto chicos jugando esta liga puesto que traen equipos eh surtidos los me refiero a a a a a a los equipos de diferentes ligas de otros países tenemos tenemos la liga mx aquí donde está rayado con dos y la mitad santos con dos tigres con tres y toluca con dos es porque no le he mejorado las plantillas nada más me quedaba en el querétaro y la de rayados no la tengo ni la de santos ni la de tigres ni la de toluca vamos a ver su ropa aquí ya se lo había mostrado anteriormente esta liga ya está completa con con unas plantillas y los y los kits vamos a ver es nick y la número 2 así cuando los chicos así ya ha avanzado en las plantillas más que todo de la liga mx tenemos chicos aquí esto ya lo trabaje si ustedes recuerdan mi vídeo anterior no estaba mejorada eh los equipos están mejorados los equipos hoy si ya creo que este portero creo que no lo he editado todavía eso yo no me acuerdo si este portero lo edite yo creo que no este es el que me falta tengo más caso de juárez guadalajara guadalajara mazatlán pumas y el querétaro así que nos vemos chicos en el próximo avance para para más información comenten de alguna duda que tengan y yo se los resuelvo así que nos vemos chicos tan , tan tan tan